Bueno, afortunadamente el señor Aznar no es el presidente del gobierno, es una gran ventaja. El señor Aznar contribuyó bastante al crecimiento del independentismo, contribuyó de una manera bastante activa. Por tanto, me gustaría que dejara de contribuir a la confrontación. Sería algún servicio importante a este país. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos desde el primer momento una preocupación y una ocupación en lo que es la reindustrialización de la comunidad valenciana y, por tanto, una parte fundamental de la ocupación y de la industria valenciana está vinculada a la Ford. Gracias a Ford tenemos un sector de automóvil muy potent, de la industria auxiliar muy potent y, por tanto, desde el primer momento que estamos en el gobierno vamos a hacer lo que no se había hecho, malgrat que sí que siempre había habido una relación entre la Generalitat y Ford. Pero lo que vamos a hacer es una comisión específica bilateral entre Ford y la Generalitat. Y así hemos estado trabajando y así continuamos trabajando. Sabemos que en estos momentos, si se trata de la planta más productiva de Ford a Europa, es Ford Almosafes, gracias a la Corte Social, gracias al trabajo que se ha hecho de los directivos y de los trabajadores a Ford. Y estamos absolutamente convencidos que en ese marco la solución definitiva a lo que son la operatividad de Ford a Europa anirá vinculada al mantenimiento de Ford al Almosafes.